¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su microprograma Aprendiendo Marinera. Mi nombre es Cindy Millones y el día de hoy vamos a aprender los pasos básicos de nuestra danza bandera. Pero antes agradecemos a nuestro oficiador. La gran final de la sextuagésima edición del concurso nacional de marinera está cada vez más cerca y Plaza Bea es el orgulloso oficiador de este concurso. Gracias Plaza Bea por demostrarnos que cuando compartimos una misma pasión convertimos este baile de todos los peruanos. Celebremos nuestra tradición todos los días con el hashtag Juntos con la Marinera. Lo que empezó como un baile de dos, creció hasta convertirse de todos. Porque juntos hacemos la marinera posible. Plaza Bea, orgulloso auspiciador del sexagésimo concurso nacional de marinera. Hola ¿Qué tal? Bienvenidos al microprograma Aprendiendo Marinera. Mi nombre es Víctor Carranza y vamos a aprender los laterales. Los laterales consiste, es un paso muy fundamental en la marinera porque nos va a permitir movernos de un lado a otro con más facilidad. Ok, comenzamos. Para movernos hacia el lado derecho, el pie derecho tiene que estar completamente estirado, en punta. No podemos hacer esto. No, porque está mal. Tiene que ser en punta. ¿Sí? Y para avanzar, estiramos el pie en punta y cruzamos el izquierdo. ¿Sí? De nuevo, estiramos el pie derecho y cruzamos el izquierdo. Ahora, para el lado izquierdo, la pierna izquierda tiene que estar recta igual. De igual forma que la pierna derecha. ¿Sí? Y para avanzar, estiramos en punta y cruzamos el pie derecho. Estiramos y cruzamos el pie derecho. ¿Sí? Estiramos el pie izquierdo y cruzamos el pie derecho. Este paso es muy fundamental en la meninera. Tenemos que aprenderlo siempre. Ok, ahora lo vamos a hacer en circo. ¿Sí? Importante es estirar siempre la pierna y el cuerpo mantenerlo siempre recto. Estiramos en punta y cruzamos el pie. Estiramos en punta y cruzamos el pie. Estiramos. Un poquito más rápido lo hacemos. Y sigue el paso. Sigue. Sigue. El cuerpo manteniendo recto. Siempre. Siempre. Tengan cuidado en doblar las piernas. ¿Sí? No. Tenemos que estar estiradas. Siempre. Siempre estiradas las piernas. Sí. Sigue. Sí. De igual forma para el lado izquierdo. Estiramos el pie. Y seguimos en circo. Seguimos. 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 Eso. Eso. Siempre tratando de levantar un poquito más la rodilla. La rodilla del pollo tiene que levantarse un poquito más. Un poquito más. Sí. De igual forma para el lado derecho. Igual. Levantando siempre la rodilla. Eso. 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 Muy bien, chicos. Es muy fácil. Practiquenla en casa y nos vemos en una siguiente edición. Gracias. Ya lo saben. A practicar todos los pasitos básicos de nuestra marinera. Nos vemos en una próxima edición en su microprograma Aprendiendo Marinera. ¡Suscríbete al canal!